¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra devoción matutina para jóvenes. El día de hoy, 4 de diciembre, nuestra matutina tiene por título Los Cuatro Evangelios Mateo. Y como texto principal podemos encontrar Mateo 9.9 que nos dice lo siguiente. Y allí nos relata un poco sobre quién era Mateo y cómo conoció a Jesús. Y dice así, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Saben? Esto me llama la atención porque Mateo era conocido en su pueblo o en donde estaba él como uno de los principales recaudador de impuestos y una de las personas más calañas en esa época y de más bajo perfil. Pero lo interesante es que Jesús en él vio algo diferente. Y ya que estamos finalizando el año y ya llegó diciembre y ya llegó la natilla, los buñuelos y todo lo esperado por cada uno de nosotros, lo importante y vital es hacernos una auto-evaluación y preguntarnos qué tal nos hemos preparado espiritualmente en nuestra época. ¿Será que Jesús ya se acercó a nosotros y nos dijo, sígueme? ¿Saben? Esto también me recuerda mucho a una parte vital de nuestra devoción matutina donde nos habla lo importante que es escribir debido a que se activan 10 neuronas más la cantidad necesaria para que nosotros podamos memorizar y nuestro cerebro trabaje de una forma más activa que trabajando en un computador. Así que el día de hoy te voy a poner un reto muy interesante y es a que dividas un cuaderno a la mitad. Entonces empieces a escribir, a leer un poco sobre cada uno de nuestros discípulos que relata la Biblia sobre aquellas historias y anécdotas que vivieron y que ellos detallaron minuciosamente, en especial Mateo, para que empieces cada día a estudiar un personaje diferente. Y allí relata lo que más te impacte y llame la atención, así como lo hicieron cada uno de nuestros discípulos cuando estuvo al lado de Jesús. Y así nos vamos a empezar a desaburrir de hacer el culto matinal. Y número dos, también empezar a interesarnos por la vida de aquellos pioneros en lo que se conoce como el Evangelio. Mateo nos habla un poco y nos muestra lo interesante y minucioso de la vida de Jesús, pero algo interesante que cabe resaltar en la vida de Mateo es que a la hora de escribirse él simplemente lo hace en unas breves palabras y cuenta cómo conoció a Jesús y ya, porque sabía que en su sociedad y en su entonces no lo tenía como una buena persona, sino por el contrario como lo más bajo del peldaño en toda la sociedad, como alguien que en realidad robaba y no hacía las cosas bien. Entonces, por ende, no se quiso dar a entender a las demás personas cómo era su biografía en ese entonces. Y me gusta mucho una frase que encontramos en El Deseado de Todas las Gentes que dice lo siguiente, Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y considere todas las cosas como pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Mateo hizo un borrón y cuenta nueva, hizo algo nuevo en su vida y es lo que te invita Jesús el día de hoy en este mes que ya está terminando nuestro 2021 y que vamos a iniciar un nuevo año. Así que te invito el día de hoy en especial a que empieces con esa actividad diaria, a que te comuniques todas las mañanas con nuestro creador y principalmente a que te auto evalúes y te des cuenta qué hiciste de diferente este año. ¿Será que yo me estoy consagrando todas las mañanas a mi creador? ¿Será que estoy haciendo de mi vida algo diferente? Y principalmente, ¿has sentido y que alguna vez te han despreciado? ¿Y te has sentido alguna vez que has fracasado como ser humano así como Mateo se sentía en su entonces? Entonces, pregúntate si Jesús, ¿y tú crees que Jesús te haya abandonado? Claro está que no. Jesús alguna vez estuvo en cuenta y tomó en cuenta a ese Mateo que simplemente estaba por allá, quizás arrinconado un tanto por la sociedad y que no lo querían. Y quiero que te preguntes el día de hoy, ¿será que yo seré ese Mateo? Si Mateo tuvo esa esperanza y ese nuevo renacimiento en Jesús, ¿por qué tú y yo no? Así que no esperes más, acércate a Jesús y pregúntale si Él te está haciendo el llamado de sígueme. Nos vemos en una próxima devoción matutina para jóvenes. Que Dios te bendiga. ¡Chao!